Hola, miren como bien estoy, con Frida, con Elisa y con Miranda. Oigan, bienvenidos, bienvenidos otra vez a mi canal, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy es un domingo en familia, la verdad es que está bastante nubladito y decidimos venir a comer al comedor Lucerna, que nos encanta, aquí en la Ciudad de México. Y además después ir a dar una vuelta por reforma, porque estamos en los días de prefestejos de nuestro Día de Muertos, así que hoy va a haber un desfile de Catrinas y seguramente la vamos a acompañar. Así que, qué padre que estén aquí con vosotros, gracias por acompañarnos y hay que decir besitos. Estamos en reforma, tenemos tanta gente esperando para el desfile de las Catrinas. Y aquí van a maquillar a Miranda de Catrina. ¿De qué color me escogiste, mi amor? De qué color me escogiste, mi amor. ¿De qué te van a maquillar? De Catrina. Bien relajada, ya. Bien relajada, ya. Bien relajada, ya. Estamos aquí en la maquillada. ¿Qué tal, Elisa? Pues ya me pintaron. ¿Ya te pinta tu maquillaje? Sí, solo... ¿Cómo vas a hacer, cómo vas a hacer, Elisa? ¿Qué de las dos? Está muy frío. Y aquí está en Miranda, ¿no? Guau, ¿cómo le haces esas cosas? ¿Qué usas? ¿Te gusta? Oye, Ana, ¿cómo cuántas niñas o mujeres o personas has maquillado hoy? Muchas, no llego a la cuenta. ¿No? ¿Muchas? Oye, ¿cómo cuánto te tardas? Por ejemplo, en este diseño que le vas a hacer a Elisa, ¿cómo cuánto te tardas? Menos de cinco minutos. ¿Menos de cinco minutos? No, bueno, seguro ya me tardaría como tres horas y todo manchado, todo embarrado. Y ya los tienes súper dominados, ¿verdad? ¿Y hace cuánto pintas Catrina, sí? ¿Maquillas Catrina? Como siete años. ¿Siete años ya? ¿Y en esta fecha es nada más? ¿O te dedicas también a otro tipo de maquillaje? Otro tipo de maquillaje, para fiestas infantiles. Ah, para fiestas infantiles. De pintacaritas y así, que van y... Oye, pero estos están... Y les ponen pestaña postiza, y les ponen brillitos... Yo quiero pestaña postiza. ¿Quieres pestaña postiza, Elisa? Oye, ¿y solamente vienen... ¿Están aquí o se van a otros lugares también a maquillarte Catrina? Casi, para... No, por ejemplo, hoy... Hoy aquí nada más. Gracias. ¿Tú cómo te llamas? ¿De qué se va a maquillar? ¿Violeta? ¿Violeta? Sí. Qué guapa Violeta. Pero voy a dar la mano. Miren, aquí tenemos a un chico. ¿De pie o qué? De que se va a maquillar. ¿De calaverita? Sí, le conozco. Miranda, allá, a ver qué tan queda. De niño. ¿Y yo? De niño. ¿Qué tiene? ¿Qué haces? ¿Puedo ver? Ahorita, porque es una sorpresa. ¿No sabes qué hermosa te ves, mami? Sí. Me encantó. ¿Te quieres hacer así? Quiero que me maquilles así. Maquillen así. Oye, lo que va a estar bien padre es quitártelo, ¿eh? Uf. Con cremita, toallitas humedas. ¿Con qué se le quita? Cremita, toallitas humedas o con desmaquillante se le quita rapidísimo. ¿Ah, sí? ¿Ah, porque es de agua? ¿Es un envase de agua el maquillaje? Sí, exacto. Miranda, no tienes idea lo guapa que te ves. ¡Guau! ¿Qué tal, mami? ¿Te gustó? ¿Todo bien, mami? Todavía no se terminan. ¡Guau! Ya está el video. Oigan, qué padre les queda el maquillaje. Seguimos caminando por el maquillaje de todo, que venden de todo, que puedes encontrar esquites, algodones de azúcar. ¿Quieres un esquite? ¿Quieres un esquite? Sí, qué rico. Yo también quiero un esquite. Esquite y elote. ¿Qué tal? ¿Ustedes? ¿Tú mirando? Yo sin chile. Yo no voy a quitar. Se nos está yendo la luz. Ya está haciendo de noche. Baby, ¿por qué no te pintaste de Katrina o de calaca? Porque tú no la hiciste entonces. Ay, ya sé. Sí, pues no, no. Me moría de ganas, pero ya tenía de morir. Había mucha gente esperando, la verdad. Yo también. ¿Están esperando a las novias? ¿Los dejaron plantados o qué? Los dejaron plantados. Caray, y aquí las chicas, ¿no? Tartando de ligar. ¿Cuándo se tardan en caracterizarse, chicas? ¡Ya! Como dos horas y media. ¡Rapísima! ¡Ay, me asusté! Una quinceañera y una novia. Bueno, pues ya se nos está acabando hoy el 20, que venimos en domingo. Que mañana es día... Ay, ¿dónde está? Elisa, se me perdió. Miranda. Que mañana es día de cole. Mañana ¿quién va al cole? Ni modo, ¿no? Pero venimos a pasear un rato de reforma. Cuidado, cuidado. Tengo acabado. Eso. Quedó padrísimo. A ver, tú Miranda. Ella no tiene, pero sigue... ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? Un riquísimo qué? Esquite. Esquite. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este domingo, que venimos a hacer algo diferente. Un poco a seguir las tradiciones de nuestro país. Pues en estas festividades del Día de Muertos. Así que bueno, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, ¿qué tienen que hacer, Elisa? Dale like. Y suscribirse. Eso. Les mandamos un beso. Y comentar. Comentar y todo. Compartir. Un beso desde el ángel de la independencia. Bye. 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 Bye.